¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? Sí, hoy les presento a la Gerza Bueno, sí, la Gerza, la Gerza La Gerza Curioso, ¿eh? Esta Esta pedazo de nuevo Nueva actualización que han hecho, bueno, han añadido un personaje nuevo Y lo suyo, bueno, he estado probándole de 11 niveles Y me he dedicado a ir haciendo misiones de estas chorras, por así decirlo Vale, ahora me he de cargar a 50 trastos alrededor del altar Que bueno, ya nos podemos morir aquí Que 50 trastos son 50 trastos Como podéis ver Es la que viene directamente de serie No la he modificado ni nada Solo quería ver sus ataques potetinos Que parece que Tiene unos cuantos Y a decir verdad Voy a enseñar las habilidades No he puesto nada O sea, lo he puesto justamente a la cámara ahí abajo Porque así, de esta manera, se puede Ver mejor Porque se nota por mapa Por lo menos Era en habilidad Vale Supuestamente en habilidad No te deja Subir dudas de ninguna manera Ah, vale, aquí, mira Hola Vale, lo único que quería era Mira, era el tema de las habilidades Leña, que no me habéis dejado Eso es Vale Cerra de GA Vale Y veas en la pregunta Cómo funciona Porque también Aparte de esto Han cambiado Han cambiado el tema De las habilidades Los cabrones Y ahora A ver Cómo haces tú Ah, vale Te lo hice ahí arriba Él es redonda O sea, es En el 12 En el 12 Venga, no le he de 50 Mira si soy Granduriona Así de mientras que esperamos El nuevo Assassin's Creed Bueno, me voy a esperar a llegar ahí A ver Bueno, me voy a esperar a llegar ahí 16 de 50 16 de 50 Un segundo ¿No? No ¿ Ok Gracias por ver el video. 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 Gracias. If you lose your composure, you'll eventually lose yourself. Gracias. Treat the villagers as you would like to be treated. Do you know? Any remedy for headaches? Do you know? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola, adventurer! ¡Buy una potión! ¡Tengo potiones para vender! ¿Qué tipo de potencia necesitas? 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 La energía blanca me haja en mis sueños todas las noches. Siempre me desperté sin miedo. La energía blanca 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 me desperté sin miedo. Goblins. It feels like I'm getting acquainted with them, spending all day watching them. No, no. Goblins drink tree sap. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.